Bienvenidos amigos y colores gamers a un nuevo video Hoy vamos a estar continuando el food draft del video anterior Es el tercer partido y realmente por lo que estamos viendo en pantalla Toca con un rival bastante complicado Vamos a ver que sale de esto Vamos a mover la pelota Ya ganamos dos y este sería el tercer partido y si ganamos Estamos ahí de la final Pero bueno, primero hay que ganarlo claramente Un equipo muy interesante rival Bien, ahí la marca Bien, seguidor Ahí me cortó justo Bien, Berlina Bien, ahí Hay que presionar el equipo Uy, casi me complico solo Me preocupa ese pelé de 99 realmente Estamos viendo ahí en pantalla que tiene el rival Era para el volante Uy, me cobró Orzain No sé por qué será para el de atrás Bien Muy bien, muy bien, muy bien Ay, me la descolocó justo Muy buen remate cruzado Y casi más Abrimos el marcador Del centro con Roberto Carlos Bien Contiene bien el arquero Es buena Pero bien De cabeza de atrás Se pelea Me preocupa demasiado No hay que dejarle una Porque la que tenga No va a vacunar Está más que claro Uy Ay, se la cortamos justo Bien Bien Se la cortamos justo En vez de estar el primero Ahí de él Sí Uy Nos salvamos de milagro Nos salvamos de milagro Bien Bien, ahí Quiero tratar de salir jugando Para no regalar la pelota A veces nos exponemos demasiado Pero bueno Ahí va Alexis Vamos, vamos Vamos Ay Casi, casi, casi Me cortó justo el pase Bueno Ya que volvió el arquero Tiramos el centro ¡Vengan! Ahí la descolocó Ter Stegen Casi, casi otra vez Logramos mojar Por arriba Por arriba también llevamos la pelota Caque de arco Vamos equipo Vamos que podemos Muy bien Cidos ¿Eh? Ah, ja, ja Uy, muy buena Me la hizo bien Me salvo de milagro El arquero Atajadón Atajadón Realmente la vi negra Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ah No había nadie adentro Creo ganamos un tiro de esquina Si lo podemos Envocar por arriba No, está lesionado No puede más Este chico está lesionado Bueno, no la regaló Traté de jugárselo por ahí Pero bueno Neymar Porza ahí Bien, bien Si, 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 si Está habilitado No Le juro que pensé Que estaba habilitado Estaba el primero Ahí claramente Bien, ahí Muy bien Muy bien, ahí Vamos, Roberto Que llegas Muy bien, Roberto Carlos Ahí saliendo Partido Como podemos ver Complicado hasta el momento Muy buena bocha Ay, me la cortó No se la puedo creer Me tocó justo de atrás No me dejó pegarle Vamos a pasar ese último pase Entre líneas Bien, ahí las marcas Uy Buena bocha Ah, el arquero Ter Stegen Uy, se complica el arquero De cabeza Y otra vez Ter Stegen ¿Qué hizo Ter Stegen? Es la pregunta, ¿no? Casi nos regala el gol Una lástima A ver por arriba Vamos, vamos, vamos Vamos Bien, bien, bien Bien, Roberto Carlos con la marca ahí Uy, qué mal que salí Por Dios Bien, Roberto Carlos saliendo ahí Corna Bien, no importa Qué mal que salí Por favor Quise pasársela Se la pasó Al de atrás Y la regalamos Malísimo, realmente Bien Pero no se puede Creo Otra vez salimos mal Quedamos expuestos Bien Vamos, vamos Malísimo Uy, jeje Bien ¿Por qué lo terminó? No se puede creer Lo terminó justo Nos quedaba ahí Insólito, eh 0 a 0 Y vamos a ver Qué pasa en el segundo tiempo 3, 2, 1 Y arrancar el segundo tiempo De este partido Que está súper intenso Uy, uy, uy Ah, ja, ja Y no pudimos pasar, eh Bien, ahí la marca Uy, uy, uy Tengo miedo, eh Bien, bien Uy, la regalamos ¿Sai? No, pero El arquero me salva la vida Vamos, vamos Equipo, vamos Ah Bien, ahí las marcas Vamos, vamos, vamos Segundo palo Segundo palo Sí, catalo, 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 catalo Oh Oh Es nada más justo Una contra mortal Logramos abrir La cuenta Vamos, vamos, vamos El equipo, eh Parece que se viene Un cambio en el rival Qué justo Que lo logramos invocar, eh Sin sobresalto Le queda el balón De nuevo A ver si Ay, me tapo justo con la espalda Bien, bien, bien Está el empate Y el arquero otra vez Otra vez salva la vida Cuando veremos Cuando veremos que se viene Un cambio en el rival Y nosotros creo Vamos a hacer lo mismo Vamos a hacer A ver Vamos a sacar Vamos a hacer un poco Una adelantada un poquito Más rápida Vamos a sacar a Frankowski Vamos a poner a Rodrigo Jugadorazo Y bueno Por ahora eso Esos serían los cambios Vamos, eh Vamos, vamos, vamos Que estamos bien Qué salvada el arquero, eh Tremenda A ver por arriba Uy Nos salvamos por arriba Muy bien Salimos por acá ahora No vamos a cometer El mismo error de antes Tiene un ataque muy rápido Y a veces complica la salida ¡Alexis! Increíble El arquero me salvó A ver Roberto Jalo Olímpico Nah, malísimo Malísimo Bien, bien Buen robo ahí Ajá La clave es no dejarlo jugar Es así esto Por ahora lo estamos logrando En partes También hay que tener en cuenta Que tiene Uy Y si hay ni señores Parece que está el empate Está el empate Se lo parió Increíble Nos estamos salvando ahora Con la habilidad Que tiene este jugador Y sin embargo Se le escapó Viene pero muy pobre El dominio de la pelota Para los visitantes No siempre ganas No tienes más La pelota en su poder El equipo La ha tenido menos Bien, bien Bien, bien Igual Bien Definir En el momento justo Bien Zidorf Joderazo Muy buena Muy buena El autor del primero ¡Granago! Gol Doblete para él Y ganamos 2 a 0 En 65 Un buen resultado Mi punto de vista No hay que dejar No hay que dormir La figura claramente Dos goles En rama A ver, a ver, a ver Casi Que no te gane Bien Bien la defensa Bien la defensa Vamos, vamos Bien Roberto Carlos Muy buen partido De lateral Una bolcha Para Alexis A ver si ganamos En la espalda Hay nada Uy Bien Roberto Carlos Partidazo Vamos a ver Bien el equipo Ahí Lo liquidamos En el señor Gol 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 Vamos todavía Vamos todavía Nos ponemos arriba Estamos tranquilos Por ahora Se viene otro cambio Vamos a poner Dembélé por acá Y Vamos a reflejar Un poquito La defensa Y estamos tranquilos Por ahora Estamos tranquilos 3 a 0 Resultado cómodo Está firme El equipo Que busca Ir a la final El último partido Bien 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 Roberto Cargo Partidazo Lo liquidamos ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Y Alexis! Bueno, llega a picar Le rebotó justo a tercer ¡Uy, uy! Bien, no pasa nada ¡Ah, ja, ja! ¡Ah! Casi el cuarto en 82 minutos Y Roberto Carlos Insisto, fue un partidazo de Roberto Carlos Cortó todo ¡Uy, me tocó! ¡Es un solito la que no entró! No sé cómo no fue penal No me engane, me tocó justo la pelota ¡Uy, tal descuento! ¡No! Hay que decir que en parte del partido tuvimos suerte Hay que ser sinceros Si hubiese entrado una de las primeras que tuvo Esto no hubiese terminado tan cómodo Ter Stegen 87 minutos Se va a acabar la historia Ataca con Sa Muy bien, muy bien ¡Uy, uy, bien! Bien, el arquero La clave fue Tratar de cortarle lo mejor posible a Pelé Su mejor jugador a mi punto de vista Tratamos de no dejárselo fuera Y salió bien Y bueno Yo creo que después de la otra vez la victoria ¡Uy, pero increíble! No tuvo ni un poco de suerte Hay que ser sincero Bueno, partidazo Y lo ganamos 3 a 0 Cómodos Nos vamos a la final Vamos a ver qué pasa en el cuarto partido Bueno, nos metemos de lleno en la final Último partido Si ganamos Ganamos el full draft Nosotros vamos a encontrar un equipo Que es bastante interesante Muy buenos jugadores al parecer Pero bueno, nuestro equipo hasta acá dio pelea Y en esta final No puede ser menos, ¿eh? Al parecer va a ser un cambio rival Llegamos con todas las expectativas, la verdad Realmente no era un mal equipo Pero no... No sé si daba para llegar a una final He tenido mejores equipos En los full draft Y a veces no... No han salido las cosas como uno quería Pero bueno A veces... Los equipos sorprenden Esa es la realidad Así que bueno Vamos a iniciar el partido Vamos nomás Al parecer Jugamos contra dos personas Llegamos a la espalda ¡Ah! ¡Ay! Bien, 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 bien Llegamos a la espalda, pero No logró controlar la pelota bien en el jugador Y le quedó justo ¡Corsay no! ¡Corsay no! ¡Mamé, no! ¡Mamé, eh! Metí un cambio allá Yo guardo los cambios para el segundo ¡Ay! Le cortó justo Parece que va a ser un partido intenso ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pasta acá por los bordes! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay! ¡No te la puedo creer! ¡Qué lástima! Bien, 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 bien Igual No pasa nada Bien, ahí las marcas Perfecto Va a tirar uno de cabeza Por el primero De cabeza Y cabecea mal Y saque desde Arco No pasó nada Vamos a presionar muchachos Vamos a dejarlo jugar Perfecto Muy bien, Roberto Oscarlo Partido anterior La descoció toda Ojalá que este sea lo igual ¡Vamos, vamos! Segundo palo ¡Ah! Era buena, eh Era buena Me la desvió justo Uy, ¿por qué el arquero? No, no era la idea Bueno, menos mal Menos mal Quise elegir rápido Y tocó al arquero Menos mal que se fue desviado afuera En una contra Puede haber sido mortal, eh Alessandro del Piero Bien, bien, bien Ajaja Bien, Seedorf Opa Llega y se queda con la pelota Fue duro y firme abajo Ay, me ganó justo, eh Va Gerard Muy buen centro, eh Muy bien, llegó Muy buen, llegó Mi defensor ahí Era alemán Va Alexis Sánchez Atención, eh Si gana la espalda Atención ¡Oh! Golazo Lo anticipé Que si ganaba la espalda Estaba el primero Nos ponemos arriba En la final Vamos, eh Vamos a por todo Uy, uy, uy Bueno, Roberto Bien, pega mal Le pega mal Se apuró para mi gusto Lo molesté con todo lo que tenía Pero bueno Bien, buena salida A Roberto Carlos Que jugar tranquilo ahora Estamos ganando Es buena, eh Ay, me tapude con la espalda Una buena contra esta Bien, ahí Ah, ajá Y justo me cortó Se escapaba Alexis Por la espalda Una lástima Bien Ay, mira Me ganó la altura Y me salva el arquero Realmente Mi arquero respondió Muy bien A lo largo del FUTRAF En todos los partidos Atajó bien Y me ha salvado De pelotas interesantes Como esta Esta fue muy buena Para mi gusto Se pudo haber clavado Todo en el ángulo Pero Atento Uy, uy, uy Ay, no, sí Uy Eh, je, je Nada Ay, si cobraba esa falta Que nos acomode, muchachos Bien, ahí Es clave la presión acá, eh Cruzada Ahora ya hacemos Con el primero Por arriba Igual que La primer gol La misma Pero esta vez Fue por arriba El centro Con la misma Técnica Ponemos el segundo Estamos un poco Más tranquilos Se está con todos Al ataque, eh Al rival ya Como está Marcando atrás Vamos, vamos, vamos Bien La defensa Bien, el equipo Segundo palo Ay Me dormí ahí Tarde mucho Me regalé, eh Me regalé Cuando me tiré ahí Puede estar el descuento En esta Pero Bien, bien Realmente Te voy a decir Que mi defensa Rindió Espectacular, eh Segundo palo De vuelta Uhhh No se puede creer Tiene un problema Con las espaldas, eh No sé si es porque Juegan de a dos Pero Claramente Tiene un problema Con las espaldas Están siempre Solo los jugadores Que vienen de por atrás No gane Que no gane Ahí va Ahí busca Mover la pelota Uy Se me enseñó Te les cuento Me salva otra vez El arquero Si les digo Que mi arquero Realmente Es increíble Bueno Al final Los promos 45 Ganamos Dos a cero Dicen que es el peor Resultado Pero Esperemos que no sea así Vamos a ver Que pasa en la segunda parte Bueno gente Vamos a ver Que pasa en el segundo tiempo Si logramos ganar Con esta diferencia De dos a cero Que tenemos Hay que aguantarlo Nada más ¿Qué pasó? No ¿Qué vas a cobrar? ¿Qué vas a cobrar? Vamos 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 Marquen bien Muchachos Se lo va a pasar acá ¿Qué vas a hacer? Ya sabía que algo es Bien Atento ahí Perfecto Ahí le rebotó justo Que no juegue Que no la juegue Perfecto Perfecto Ahí la defensa Salimos Muy buena bocha Aquí lo podemos liquidar gente Bien Alexis No salió Esta vez No salió Nunca entendí que quise hacer Pero bueno Gracias por lo real Vamos a salir por acá Muy bien equipo Muy buena bocha Frankowski A ver Frankowski Perfecta Ah Y quedaba solo No te la puedo creer No te la puedo creer Queda solo Para de fin ahí Solo Gol Lo liquidamos Me parece Parece que lo liquidamos Con este gol Los tres goles De córner De jugadas parecidas Siempre por atrás Como dije antes Tiene un problema Con las espaldas Cuando marca Ponemos el partido Más cómodo Aún Uy Bien Ahí me tapó justo Muy bien Muy bien Epa Nada Nada Árbitro Muy bien Baker Sale Sido Muy buena bocha Está el cuarto 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 ¿Qué dicen? Está el cuarto Cuarto Uy ya está fuera Arquero Ay Casi el cuarto Por arriba Jaja Arquero Afe todo bien Hasta tiró los córner bien Tremendo el negro Lo que juega La defensa Fernando Es un colador Este equipo No tiene rivales Los está pasando Por arriba Y encima Está goleando A ver A ver A ver A ver Lo marca muy bien Pero Vamos al equipo A ver por arriba Otra vez No Está bien Estalio Que no gane Bien Robertitos Roberto Carlos Ahí también Atento Marca bien Hermosa Hermosa cruzada Y afuera Increíble Afuera Increíble Buena jugada Se lo dio a dos Upa Orsay Orsay Ah claro Orsay nomás No pasa nada Muy bien Ah Esa es una fiesta Esto gente Parece que se va a rival Vamos a ser campeones Vamos a festejar Con la gente Con el público Que vino a alentar Y somos campeones Somos campeones Somos campeones El equipo Puso unos huevos Enormes Y se trae el título Señoras y señores Tremendo A ver que sobre nos da Pack de oro especiales Pack de oro premium Y pack de oro especiales Vamos a ver Que contienen los sobres Igual debo decir Igual debo decir Que abandoné un poco El ultima Y tiene Este tiempo Pero bueno Quizás Salga algo Interesante Bueno Flojo el primer pack Más que flojo Nada se podría decir Vamos a poner a la venta A ver Segundo pack Un pack de oro especiales A ver A ver Nada Bueno Buen global Pero Quiero una carta Metamorfica Algo interesante O sea que Logramos ganar Igual Flojo los sobres Por haber ganado El food draft A ver El ultimo Ya Nada de nada Nada de nada Bueno Queridos Gamer Llegamos al fin Del video Realmente Festejamos El titulo El equipo Rindio Con todas Las letras De mi punto De vista Y nos llevamos El titulo Gracias por acompañarnos Y hasta un próximo Video ¡Suscríbete al canal!